Nena, ¿se es el vestido que vas a utilizar para la fiesta? Lo iba a usar hasta que vi la foto de Sara y tiene el mismo vestido en el mismo color, mamá. Sara, Sara, ¿qué te importa, Sara? Esa muchacha no te llega a... Mi amor, revisar tus senos es normal. Pero, mamá, es que... Mijita, si notas algo raro, es vital que lo digas. Nunca lo ignores. Tenemos que estar atentas. Yo lo sé, mamá. Sabes, justo el otro día yo sí sentí algo mientras me estaba bañando y no sé qué... Conversenos. Hay conversaciones que las mujeres debemos tener. La salud mamaria y el cáncer de seno son muy importantes. Soy, somos esperanza de vida.